Soy el subgerente del Centro Histórico, soy el arquitecto Persi Gavide Estrada. En realidad este taller es con la finalidad de identificar la problemática del Centro Histórico y conjuntamente con los representantes de la Junta de Vecinales hacer un trabajo participativo, buscando soluciones, haciendo alianzas para poder mejorar la calidad de vida, la imagen del Centro Histórico, eso principalmente. Simplemente sensibilizar, hacer un trabajo unificado, articulado con todos los pobladores a través de su Junta de Vecinales y nosotros con el compromiso que tiene nuestro señor alcalde poder mejorar este servicio hacia el usuario, no de una manera cultural de identificación. Bueno, principalmente las puertas de mi oficina están abiertas, ¿con qué finalidad? Yo estoy fortaleciendo mis áreas técnica, legal y social. Cuando quieran hacer este tipo de intervenciones, acérquense para nosotros, indicarles cuál es el valor cultural que tiene cada espacio donde uno se desarrolla. De esta manera ellos podrán tener tal vez otra visión y nosotros poder asesorarlos cuál es el procedimiento adecuado para poder intervenir en cada espacio. Están involucrados, lo comprenden cuatro barrios, La Merced, San Sebastián, Cumbemayo, San Pedro y San José. Gracias. Gracias. Gracias.